Mi padre se casó antes de guerra en el Santo Cali. La única fotografía que conservo yo de la boda es esa cuando acabo la misa, ante la Sagrada Reliquia, y siempre, claro, cuando entraba a la capilla, a mí me sobrecogía. Y, de hecho, cuando llegó mi momento, me casé también en el Santo Cali. Siempre he tenido yo una devoción, afecto, no sé cómo explicarlo, pero siempre me ha llamado la atención. Y cuando se nombró, que venía aquí Juan Pablo II, a Valencia, la primera vez antes del atentado, yo pensé que a Valencia no viene ni por las fallas, ni por la madre de Déu, ni por la cosa eucarística y la catequética. Qué mejor que ofrecerle una copia del Santo Cali. El Cali en su día se hizo un acceso mínimo antes de inventarse el 3D o algo que fuera accesible, como el sistema tradicional de tomada de medidas, y se hizo una serie de bocetos, una serie de dibujos a escala 1-1 por nuestro padre. Eso estuvo ahí un poco en el congelador, se hacían en aquella época, estamos hablando de los finales 80, primeros 90, contadas réplicas, ocasionalmente, excepcional, hasta la llegada de Agustín García Grasco, que fue el gran potenciador, el cardenal, que fue el gran potenciador y el que empezó a difundirlos. Acabé la pieza y la tenía en casa como pieza, vamos, especial. Ese Cali pudo estar, como hubo que hacer modelaje nuevo, repasado de modelaje, moldes, etcétera, pues tranquilamente un par de meses, un par de meses, y ahí igual me quedó corto. Primero, por darlo a conocer, porque el niño valenciano lo desconoce. No nos preocupamos, les falla, se les acaba. Pensamos que a Valencia van a acudir una serie de peregrinos que van a visitar la reliquia en la catedral. Queremos o aspiramos a que también vengan aquí para entender que, aparte de una reliquia para los creyentes, es una pieza de gran valor artesanal. Lo vamos a tener expuesto en un lugar preferente del centro de artesanía, por lo menos durante el año que dure, el año jubilar, y después tornará, como siempre ha estado, a la colección permanente. Promover el conocimiento del santo Cali, que hasta entonces no era desconocido, pero sí que había muchos valencianos, y a día de hoy lo sigue habiendo, cada vez menos, afortunadamente, que desconocían que en Valencia se veneraba el santo Cali de la última cena del Señor. La relación nuestra con el santo Cali es muy estrecha desde muchos puntos de vista, y en el plano histórico, yo como historiador del arte, creemos en él como pieza histórica que es, es decir, como pieza arqueológicamente viable para lo que estamos hablando, la autenticidad o la posible autenticidad de una reliquia. Es una pieza muy valiosa, que nace, como todo el mundo conoce, en Judea, con la Santa Cena, según la tradición, y después atraviesa Europa para venir al Reino de Aragón a través de Huesca, San Juan de la Peña, que está en Barcelona, y finalmente recala en Valencia, primero en el Palacio Real y después en la Catedral, porque se empeñó. En la Edad Media, posiblemente, se le añaden unas asas, se le añade una base y adquiere la forma que todos reconocemos. De hecho, en la última cena de Juan de Juanes, que es de mitad del siglo XVI, ya se representa el Cali tal como lo conocemos. Y figura en la cena el santo Cali tal como está en la Catedral, por lo tanto, eso demuestra que todos esos añadidos son anteriores al menos a mitad del siglo XVI. Si, aparte del arte, aparte de la cosa espiritual, es cultura, la cultura creo que a nadie, a nadie le puede venir mal. Todo lo que sale de aquí, al final se ha tocado a mano y son piezas únicas. Incluso el santo Cali, que es la única pieza que hacemos como seriada, por así decirlo, no sé, no es que se hagan todos los días muchos, pero sí que es verdad que son piezas únicas, pese a ser algo artesanal. Cuando entra un cliente por la puerta, lo que haces es intentar captar qué quiere. Cada encargo es un reto, cada objeto que nos encargan es una pieza exclusiva, sí o también, porque no hay dos iguales. Aunque nos encarguen dos piezas iguales, nunca van a salir igual. Esa es la peculiaridad de la artesanía. Es decir, no tienes que perder la perspectiva de que el trabajo manual siempre va a ser infinitamente, va a tener más sabor que una pieza producida por máquinas. Las manos es la herramienta del artesano, porque el artesano, el trabajar, no está en las manos, está en la mente. Entonces las manos son las herramientas que trabajan lo que está pensando o lo que ha pensado o ha proyectado. Al final es un oficio milenario, digamos, en el que nosotros, lo único que ha cambiado de los que trabajaban hace 500 años es la tecnología, la luz eléctrica, las instalaciones y demás. Pero fundamentalmente, básicamente, los elementos que usamos son los mismos, planchas de metal, trozos de metal fundido, cambian la tecnología. El dibujo es básico para este oficio. Si no tienes dibujo, si no conoces estilos, si no sabes en cada estilo cómo se trabajaba, poco podrás dar de sí en lo que te puedan encargar. El artesano trabaja para que su obra perdure y podemos trabajar barato y a corto plazo o podemos hacer piezas que duren no eternamente, pero casi. Es un trabajo al que a la gente le cuesta llegar, no tanto a veces por poder adquisitivo, sino por desconocimiento. Yo siempre he preguntado a veces a compañeros y amigos, digo, ¿dónde acaba la artesanía y empieza el arte? Como vulgarmente dicen, es un artista, hace obras de arte. Bueno, ¿dónde acaba la artesanía y empieza la obra de arte? De esta empresa, de la nuestra, de Pirol Febrez, vivimos cinco familias. Sobrevivimos. Si somos sinceros, sobrevivimos. Mis hijos, cuando, conforme iban acabando los estudios, les decía, oye, vete a tal, a Alemania, a tal... No, no, papá, yo al taller. No he obligado a nadie, a ninguno. Es cosa rara, la verdad. Este es un ejemplo claro, que han aprendido el oficio de orfebres, de padres a hijos, pero que además lo han enriquecido, no se han conformado, sino que han ido adquiriendo formación universitaria, y eso les ha hecho tener una inquietud cultural que hace que las piezas que reproduzcan sí que respetan los patrones no sólo de trabajo, sino estéticos de los tiempos que ellos intentan reproducir. Ya venía cuando tenía los sábados, algún sábado libre, porque iba al colegio los sábados. Venía por las mañanas a barrer, a limpiar y a ganarme mis 25 pelas o 100 pesetas. Luego, cuando en el instituto empiezas a tener alguna tarde libre, pues también venía y conforme vas viniendo vas haciendo cada vez más cosas. Yo siempre lo veo como una especie de mochila que cargamos en la espalda y que está llena de cosas buenas y de cosas malas. ¿Alguna de las cosas buenas? Una tradición familiar que se remonta casi ya a los 100 años, un buen nombre como empresa que tenemos y todas esas cosas le llenan a uno de orgullo. Pero además, esas cosas son las que hacen que uno tenga una gran responsabilidad sobre sus espaldas. O sea que es un don, es una suerte o es una desgracia. Cualquier otro negocio artesanal, cualquier otro oficio, tendrían que estar mucho más apoyados. Porque es que si no, van a desaparecer. Necesariamente, la valoración del oficio pasa porque se valora económicamente tu producto. Es decir, nosotros trabajamos con materiales de por sí costosos. Cuando compras un kilo de plata, cuando compras determinados gramos de oro, son materiales costosos de por sí y encima tienes que manufacturarlos. que se ha hecho toda la vida. Mucho de todo. Desde cerámica, abanicos, temas más artísticos, pintores, escultores de fama mundial. La verdad es que los valencianos siempre hemos tenido esa mano, por así decirlo. Todos nuestros esfuerzos giran alrededor de la puesta en valor del trabajo de nuestros artesanos porque entendemos que aparte del valor económico y el valor social que tiene la artesanía, tiene un valor cultural indudable. Es un patrimonio cultural inmaterial estos 107 oficios artesanos que tenemos reconocidos que de perderse sería una pérdida irreparable. Cualquier oficio que entre la imaginación y las manos para poder realizar lo que la imaginación proyecta. Habría que montar unas escuelas que fomentasen eso, que formasen a la juventud todos los oficios manuales. teniendo escuelas como esto, ¿por qué no? ¿por qué no? Y eso es la pregunta que siempre me hago, ¿por qué no? ¿por qué no? Que no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te jubiles, tú sigue trabajando. Me mantiene en la cabeza hasta que nos quiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!